jajajaja jajajajaja a ver que dice esto y como se abria la linterna a la este de furcia wow furcia vale dice reglas para una mejor experiencia dice no no clip que hijo de garam hola guapa hola quien soy coño jajaja tu tu deja el vale vamos ahora que deja esto se esta caudo se esta caido se ha caido todo no te preocupes tu puta luz no te van de la pared y me da mal rollo que flipas se habia desconectado el cable jajaja. Ok. ¿En serio? Supongo, se ha pegado más usted que yo Vale, ¿y ahora cómo entramos? Hola, he entrado Hola, ¿lo he atravesado? Bueno, no, no, he quitado la puerta Vale, pasa tú primero, estás grabando tú A ver... ¡Uff! ¡Qué mal rollo! ¡Ah! ¡Joder! ¡Eh! ¿Qué coño hacemos aquí otra vez? ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! ¡Gracias! Y deja cruzarlo ¡Ja! ¡Dosotía! Vale, nos hemos quedado ¡Gracias! ¿Qué le pasa a este puto apa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que ahora están las cajas aquí abajo! ¡No! ¡No cae el campo! ¡No! 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 Vaya, he fallado ¡Que bien! ¡Si! ¡De caza con Tinky Winky! Ah, vale, que... Ehhh... con el... Con la cosa esta de hostia ¡WOW! ¡Que fino! ¡Joder! Han dejado la cara como un... ¡Eh! ¡Muy diciendo, escoceta! ¡Eh! ¿Sabes que tenemos que entrar en alguna habitación tarde o temprano, verdad? Y de verdad, mal rollo imaginaos ¿Qué? ¿Me ha hecho teleport? ¿Dónde? Estoy tras el pasillo ¡No está el muerto! ¡Joder! ¡No! ¡Una habitación! ¡Joder! ¡Mira aquella izquierda! ¡Joder! 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 A ver... Ahora queda un poquito de placer ¡Eh! ¡Espérate! Second channel Second channel Eh! ¿Ha habido un tío allí? Ha desaparecido Allí? Sentado allí ¡Ah! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Te han aplastado los estos? ¿En serio? Aquí en la ducha tiene que haber algo, ¿no? Ah, no hay nada No, espérate aquí sangre I see you... Yo dos sin mí Por eso me ha matado, el cabrón Hombre, Sanjotito, estoy a 13 y 14 ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Qué cojones? A ver, que ya estoy Pasa tú mismo, por favor ¡Hostia, que va el rollo! Esta puerta no se puede abrir, ¿no? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hostia, puta! Tengo la pirámide Ah, eso es una pieza, una llave o algo así Sí, ¿no? ¿Será? Vale, aquí Danger, pues entramos aquí ¡Ah! Es broma ¡Hostia, Dios mío! ¡Ah! ¡Joder! Como se ha movido con tu tío, me cago un escopeta I see you, you don't see me Y ahí también pone I see you, you don't see me ¡Ah! Fuera ¿Algo me ha golpeado? ¿Dónde estás? Aquí, ahora ¡Joder! Vale, aquí hay unas escaleras para abajo ¡Hostia! ¡Hostia! Pasa tu primera, por favor ¿Potato? ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¿Por qué hay esto aquí, tío? No me gusta, ¿no? Hay otro triángulo ahí ¿Qué has hecho? Nada Pero absolutamente nada ¡Ay! ¡Mira! 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 Lo he visto de perfil ¡Para atrás! Sí, sí, de que me partes la boca, ¿sabes? Con el disparo Ha estado estudiado ¡Mira! Tengo un nuevo dildo triangular A ver, esto tenemos que meterlo en algún sitio Igual que otro triángulo que lo hemos encontrado en la cocina, tío Ya, ya Lo sé, lo sé La pregunta es... ¿Dónde? Voy a dejar un triángulo aquí en medio ¿Vale? Aquí ya hay una puerta ¡Ahí va! ¡Mira, mira! ¡Ven, ven, ven! Acabo de encontrar una cosa rara Ven aquí al final Mira, en esta clase ¿Vale? ¿Qué dentro que hay en la pizarra? Cuatro triángulos ¡Coño! El hombre G este ¡Hala, qué cabrón! Fíjate Lo siento, 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 lo siento Y son cuatro triángulos, tío De ahí, cuatro triángulos O sea, que tiene que... Hace falta... ¡Mira, aquí hay otro! ¿Dónde? ¿Ah? ¿Cuál? Esto es una alfombra Eh, tenemos tres, entonces No se deja... Pero la puta es... ¿A dónde coño hay que dejarlas? Vale, no puedo salir Las sillas son un rival difícil Vale, pues déjala en la cocina Déjanos todos en la cocina, vamos a buscar Vale ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Oigo disparos, pero nada más ¡Pues vente, coño! Hola ¿Qué vienen? ¡Plátanos! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Venga, sin palas! ¡Qué animales! ¡Ha dolido! ¡Headcrafts! ¡Fernosos! ¡Fuera! ¡Que no te toquen, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Retrocede, retrocede! ¡Que tengo un arma legendaria! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me los he cargado! ¡No te preocupes! ¡Toma, victoria! Tenemos que averiguar ¿Dónde **** van los triángulos, tío? A ver, mira ¡Ah! ¡Puedo venir aquí! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tráete esa! A ver si lo coge esto Aquí al final del pasillo No sé de cuatro bloques ¡Ah! ¡Hostia! ¿Pues es aquí? ¡Uh! ¡Pedazo de burro! Es que me encanta este... Este arma ¡Dios! ¡Madre! ¡Ah! ¡Qué merda, tío! ¡En serio! ¡Qué cabrón! ¡Ha matado tres veces ya! Sí, sí, he matado cuatro veces ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Estamos en una habitación... Casi igual ¡Para, para, para! ¡Que me caiga cuarentena! ¡No te hago daño en la cabeza, tío! Mira, aquí hay un cuadrado Aquí hay un... Como un triángulo ¡Oh! ¡La puerta illuminati! ¡Tú! ¿Qué es eso la llave? ¡Aquí hay una puerta! ¡Que se abre! ¡Joder! Espérate, espérate ¡Atrás de nada! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Corre! ¡Atrás! Al aire nadie ¡A ver! ¡Como se... ¡Hostia! 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 ¡Que ha aparecido aquí! ¡Siento una madre! No me mata ¿Estás bien? No ¡Oh! ¡Qué ¡Qué fe! ¡Me he cargado! ¡Fallado épicamente! Vale, paso yo primero Vale, no hay nada ¡Hostia! Detrás ¡It's a trap! ¿Qué es trap? ¡Es una trampa! ¡Ah! Genial, pues! Se ha apagado ¡No! ¡Me huele bien esto! ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Cabrón! Es que no he visto que estás cerrando la puerta ¿Qué pasa? Espérate, vente por aquí Por aquí, que por esto está cerrado Ya paso yo primero Si no cabes, cabrón ¡Ah! ¡Joder! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué susto! ¡Ah, no! ¡Hemos llegado al otro lado! ¿Y qué pasa si te doy aquí? ¡Hay un botón! ¡Ah! Pues que se ha abierto... algo ¡E no! ¿Ha funcionado? ¡Ah, es E! ¡Si! ¡He abierto algo! ¡Tú ve al otro lado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy! Espérate, espere un un momento Vale, vale... Sí... ven, ven... ¡Ven para acá! Ven para acá, que lo puedo abrir desde aquí tal... ¡Suscribete! ¡Que burro! ¡Jaja! ¡No se abre la puerta! ¡HOMMe, nos hemos cogido! A ver... ¡El orden correcto! Vale... ¡ kas! A ver... tenemos varias lápidas, ¿vale En cada lápida... No, son como... Ah, ¿qué cojones? O sea, así va a hacer una lápida, tío. Vale, vale, son bloques. De piedras, como de... O sea, materiales raros. Dice el orden correcto. Estos... ¿Por qué nos van a enviar una nevera? Bueno, no, no. Bien, bien. O sea, hay dos que están en su buen lugar. Vamos a probar con estos dos de aquí. A cambiarlos. Este. El primero y el segundo están bien, ¿puede? Eh, sí. El putamo. Y tenemos la llave de la puerta principal. Vale, a ver. ¡Llave! ¡Sí! ¡Qué un pedazo de animal! ¡Que son teledirigibles! ¡Claro! ¡Trocos de toda la puta vida! Yo no he jugado casi, Gary's Mod. Mira, te le he dirigido. A ver dónde se ha ido. Es que ahorita vi que perdió la cara. ¡Joder! ¡Genial! A ver... Solo queda ese cuarto. ¡Ah, bueno, y la del fondo! ¿Quieres entrar? Yo quiero entrar. O sea, he entrado ya. ¡Ah! ¿Por qué te venía que entrar yo? ¡Ay, que me gusto! No he filo grado ya. A ver, solo queda la otra habitación. ¡Soy el día, Tabby! ¡Hola! ¿Soy es la que Tabby? Tabby, cuatro sitias, una mesa... Y una puerta. ¡Joder! ¡Janco! A ver... ¡Hostia puta! ¿Qué? Te ha aparecido aquí a la altura de mis huevos, ¿sabes? Se ha puesto todo en rojo. No tengo esto de cinta. A ver, solo queda mirar... ¿Quién has ido ahora, eh? Por el agujerito. Entra por el agujerito. El pasillo. ¿Qué agujerito? Buenos días, caballero, que aquí está más. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se entra por aquí, tío? Sal, chata y agáchate. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Pasillo demasiado largo. Pero todavía morso, que la cabeza no le cabe en el tubo. Amorso. ¡A ver, mira! ¡A ver, mira! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Aaah! Aquí no hay nada. Una puerta. Hostia, eso pasillo malo. ¡Joder! ¡Tronco! ¿Qué pasa? Si hubiese sido el primero, lo habría sabido. Ahora. Vaya, el teletámbito por dormir. ¡Qué coño! ¡Safi! Sí. Aquí hay un triángulo. ¿Vale? Vale, pues es este. ¡Pues quita, coño! ¡Pasa, por favor! Gracias, yo no... ¡Oh, hijo de puta! Gracias. Hola. Vale, este no funciona. ¡Ah, sí que funciona! Vale, paso yo primero. No te preocupes. ¡Eh! Que me he transportado a no sé dónde. ¡Te jodes! ¡Hola! ¡Ah, que tenemos que ir separados ahora! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas que son como pruebas! ¡No! ¡Ups! Me he equivocado de botón. ¡Ups! ¡Esa! ¡Ups! ¡Ah, pues no me acuerdo cuál era el botón, ¿eh? ¡Ah, vale! Es que ese es para que se cerrase esa mierda. Tienes que encontrar la combinación para que se abra y no me reviente. Vale, ¿cuál de los dos? Escoge. ¿Cuál le has dado para que yo muera? ¡Le he dado a los dos! Pero, ¿cuál primero le has dado? ¡Ah, no sé! A ver, pero prueba con el de tu derecha. ¿Mi derecha? Vamos a ver. Tu derecha. Ese. ¡Ah, este! ¡No me deja! ¡Ah, bien! Se ha abierto, se ha abierto. ¡La siguiente, la siguiente! Vale. Ahora que toca... Vamos a hacer la técnica. No creo que hayan hecho zigzag, ¿vale? O sea, prueba con el mismo. ¿Con el mismo seguro? Con ese. ¡Toma ya! ¡Y le has dado al otro hijo de puta! ¡No sé! ¡Le has dado al otro! ¡Joder! Pues tenéis que volver a la primera, tío. ¡Hala, hala, hala! Era este, ¿no? Sí. Otra vez en la derecha. Ahora el de la izquierda. Vale, pues el de la izquierda no, ¿eh? ¡Joder! ¡Tío! ¡No! ¡Casi! ¡Pase, por favor! ¡Pase, por favor! ¡Ay! ¡Pase, por favor! ¡Hostias! ¡Hasta ya! Bueno, yo me voy, ¿eh? ¡Tú, hijo de puta! ¡Sí, tú, jodas! ¡Oh, qué buena! ¡Eh, bien! ¡Bloque negro! ¡Hemos terminado! ¡No, me he muerto! ¡Por hijo de puta! ¡Hostias! ¡Eh, pues muy buena, eh! ¡Me ha gustado este mapa! ¡Ah, mira! ¡Bien! ¡Con gratuación! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Joder! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala vale, Rita! ¡Bueno! ¡Pues, has grabado, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias por el apoyo! ¡Os agradezco muchísimo! ¡Que el mod está siempre muy perdido! ¡Pero bueno! ¡En por fin he podido conseguirle! ¡No! ¡Madre mía! Bueno. Bueno, esperamos que os haya gustado. Si queréis más, ¿dónde podéis ir? Pues exactamente, en la descripción del vídeo. Podéis ponerte los comentarios que queráis. Incluso nombres de mapas que hayáis probado. Y que os haya gustado. Que estaría bien que lo probásemos y lo grabásemos. Y bueno, algún otro mod que os guste que subamos. Ya que es Garry's mod. Y tiene... Tienes y tienes. Cientos y cientos. También me vale. Y nada, chavales. Esperemos que os haya gustado. Si así ya sabéis, un like, un comentario. Like favoritos. ¡Suscribiros! También vale. Venga, hasta luego. ¡Hala! Y si estás muerto. Hombre, no jodas.